La primera vez que llegué a un multitrueque, sí pasó algo en mi cabeza, ¿no? O sea, es muy chistoso. Las herramientas que utilizamos en el día a día son importantes para volvernos personas competitivas, egoístas, escasas o para volvernos personas abundantes, generosas, compartidas, solidarias. Sí, la idea de producir algo para no ganar dinero no lo teníamos tan claro, pero sí la posibilidad de decir, bueno, pues lo hacemos truque. ¿Qué cuesta más realmente, no? O sea, ¿en dónde estás invirtiendo? ¿Estás dejando tu dinero en una comunidad que está haciendo un cambio? ¿O estás solo incrementando la huella ecológica de todo, no? De todo lo que estamos consumiendo, no? Una sociedad sin coches sería muy diferente a una sociedad con bicicletas. Tenemos un acuerdo común que es el bienestar colectivo común, que resolvemos nuestras necesidades en grupo. ¡Oh!